Solo a facturación Ya, le damos a aceptar Se guardó con éxito Salir 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 Si Pedro quiere comenzar Y elige su cuenta que es Pedro Y su clave que es 5, 5, 5, 5 Pues Pedro Si entra aquí No tiene acceso No tiene acceso No tiene acceso No tiene acceso Tiene acceso solo a facturación Entonces facturación Él puede hacer evoluciones Factura en lotes Reportes Ver los reportes Y vender Solo vender Crear No puede crear Espérate que aquí No le dimos permiso a Pedro Para 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 poder vender Le dimos solo acceso al panel de facturación Pero no tiene acceso a la venta Que esto lo hacemos por acá Nos vamos en parámetros Nos vamos de nuevo en acceso Buscamos al señor Pedro Érico Zapata Ahora aquí Pedro Y aquí en facturación Agregamos factura Crear Crear producto No Precio previo Tampoco Descuento No Nada de eso Solo Crear factura Punto Modificar factura No Imprimir Si Imprimir Si Ver documento E-mail Pagar documento Nota Bum 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 Solo lo que tiene acceso a un vendedor Aceptar Aceptar Salir Salir Comenzar Carlos Pedro 5555 Ahí está Pedro Facturación Crear una factura E-mail Ahí está Entonces Esto es Mónica Yo Estoy Dispuesto A que Si ustedes me preguntan Cualquier cosa Carlos ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Yo le podría dar Un pequeño entrenamiento Subo un video Ustedes lo ven Así por el estilo Recuerda que estoy en todas las redes sociales Como Carlos Designs No sé Usar Mónica Dica al 100% Pero lo poco que yo sé Puedo enseñarle Cómo hacerle Recuerda que este programa Es un programa De Tecnotel Que tiene todos Los derechos reservados Del año 1990 Hasta la fecha Y en República Dominicana Quien lo distribuye EPC en grande Computador en grande Desde Santo Domingo Ya ustedes saben Yo soy Carlos Fernández Carlos Designs Sígame en todas las redes sociales Y no olvide pedirme Cualquier video Que usted Quiera Sobre Mónica Sobre cualquier otro programa También Y los programas Que yo tengo disponibles Ya que son de creación mía En formato De PHP Con conexión SQL Plantilla Mayormente PHP Sistema totalmente web Que usted puede utilizarlo Tanto en teléfono Como en computadora Tablet Televisión Lo que usted quiera Ya usted sabe Y Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!